¡Y qué tal a todos! Bienvenidos aquí a un nuevo video, aquí su canal de Astro, chavales amigos. Parte 2, tuvo bastante apoyo el video anterior, empezando este modo historia de The Sun of Time, The Prince of Persia. Prince of Persia, lo dije al revés. Y bueno, venimos con la parte 2, donde los enemigos ya son un poco más difíciles, y pues miren, les voy a enseñar cómo matarlos fácilmente. Ah, madre mía, como que se teletransportan y eso, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, bueno, ahí nos dijo la chavita que usemos la daga, la daga, la daga, es para, porque no se mueren si los dejan así, miren, reviven, como que reviven. Hay que con E quitarles como que su vida y te dan arenitas, y miren, con esto retrocedemos el tiempo, chicas. ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! Bueno, y ya, en caso de que mueras o que caigas. De eso sirven, pues esto, por eso no es tan difícil. Ahí está, dice, ¡mátelo, mátelo, mátelo, mátelo! ¡Mátelo! Subimos. Y bajado este chavalín. ¡Quítate, quítate! Creo que aquí, no sé si es cuando peleamos contra su padre, que es un poco más difícil. ¡Oh, chica! Ahí está, ya me llevé a su compa. Y ahí es cuando se te empiezan a crear las lunas. Así que no hay que usar mucho las arenas. Aquí se supone que ya los maté, pero van saliendo más, según yo. Bueno, hasta que mates a todos, aquí sale una cosa y te la llevas. Pero según yo, aquí peleamos contra su padre. Según yo. Pero no lo sé muy bien. Algo que quiero platicarles aquí en el Prince of Persia es que es un juego que yo conozco desde muy pequeño. Mi padre lo jugaba, pero, o sea, las versiones viejitas del Prince of Persia. El 1 y el 2 de Jordan Mechner. Bueno, de Jordan Mechner. Todas son de Jordan. Miren, miren, eso también está padre porque te los llevas de un golpe. Ay, madre mía. Y... Bueno, ¿qué estaba diciendo? ¡Ah, que quiero agarrar a este! ¡Oh, qué la pucheta! Ahí está, me llevo a este. Este ya se me fugió. ¡Ay, mierda! O sea, que es un juego que llevo conociendo bastante tiempo. Con mi padre jugábamos al 1, que no sé si algunos sabrán, pero era un juego que tenías que pasar en 60 minutos. A fuerza, a fuerza. Si no lo pasabas en 60 minutos, pues el reloj de arena se acababa y pues mataban a la princesa, que era el objetivo. Igual en el 2. Creo que desde aquí no peleamos contra su padre. O sí, no recuerdo. ¡Qué bonita princesa! Aquí como que esto haces y te lleva y la... ¿Ves lo que va a pasar después? Que te tienes que pasar esos parkour y esa madre. Entonces, ¿dónde peleamos contra su padre? Por lo que veo, no lo recuerdo. Bueno, aquí le damos que pues lo guardamos. Llevamos el 5% del juego en dos videos. Y ahí nada más ves el futuro de lo que va a pasar en esa madre. ¿Pero qué? ¿No peleó contra su padre? ¿No me aparece? ¿No me apareció? Pasamos por aquí. Ven, princesa, ven, dame un besito. Oh, qué conveniente, ¿no? Bueno, aquí... No creo aturarme aquí. Realmente no es... Es un parkour, pero no es tan difícil. Hay partes que son más difíciles donde sí, creo que lo voy a hacer en directo. Pero bueno, a ver. Aquí, según yo, pues bajas normalito. Creo que aquí tengo estos unos gordos. En la cama. Ay, qué bonita cama, oye. Está chida. Está chida. Se ve que está buena para unas cosas. Guarda tu espada. ¿Dónde tengo que ir? Agarrarme de estas madres. Ah, creo que ya vi. No, no he visto dónde es. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. No. No, no, ya vi, ya vi. Es aquí. Aquí es, aquí es, aquí es. Te agarras del palo. Con esto te impulsas, clic derecho. Y así vas. Y subimos. Listo. Vengo loco, vengo loco. Aquí hacemos, pues, el parkour. Lo voy a intentar en la vida real. Lo voy a hacer en la vida real. Y subimos. Listo, ya pasamos a esta parte. Aquí creo, creo que sí subimos. Hay una arena. Y se te va, ahí vieron que se puso como un circulito chiquito. Se te va, se te van haciendo más, más, ¿cómo se llama? Estas madres, más hoyitos o círculos de arena, para que tengas más. Aquí tengo una duda, no sé si por aquí. Es que hay unas partes donde puedes ir, no sé si es aquí. Y vas como que al mundo del tiempo, o algo así. Y doy, ya me morí. Creo que aquí, guarda tus espadas, es hacer esto. Aquí nos movemos tantito. Listo, listo, listo. Vamos a hacer como videos de 15, 20 minutos aproximadamente. Pero, o sea, nada, nada complicado, nada complicado. Aquí tomamos agüita. No guardamos. Ah, creo que es aquí. Aquí, creo que aquí subimos y... No, no recuerdo bien. No, no es aquí. Del otro lado tampoco. O sea, es como un lugar del tiempo o algo así. Y te dan como... Más vida. O sea, tu vida, tu barra de vida se aumenta. Cuando vas a tomar... Entonces sí, hay como que hacerlo porque te va ayudando. Porque el juego se va complicando un poco más. Y para la pelea contra el Alicir viene bien igual. Pero no, creo que hay muy suficientes combos con los que me lo puedo matar. Y hay una habilidad de las arenas. Donde tú paras el tiempo. O no, lo haces más lento. Entonces alentas a todos y en lo que ellos están en la baba y eso, tú vas y lo rematas. O hay una donde con un golpe creo que lo conviertes como que en arena. Y lo puedes matar de una. Pero no me acuerdo cómo se hacía ese... Creo que con R... No, R es para regresar. No me acuerdo muy bien. Pero no se preocupen. Guarda tu espada. Después lo descubriré. Pero todo tranqui. Aquí vamos. Vamos aquí. Se agarra de acá y de aquí tenemos que ir bajando. Creo que aquí me van a aparecer unos güeyes. Exactamente. A ver, tantito, espérenme. Listo, ya. Son pocos. Estos gordos no están tan difíciles. Están todos tontos. Estos juegos me gusten. Yo quiero ir a Persia. ¡Uy, no me pegues, no me pegues! No me pegues. Aquí no hay dificultad como tal. Y no es tan difícil. Ya donde yo lo siento que es... Creo que hasta el más difícil es el Warrior Within que sigue después de este. Que nos lo pasaremos en una semana o dos. ¡Muégrate, pues! Porque igual esto lo jugaré en directo. Pues para que sea más rápido. Pero igual me quiero pasar todos. O sea, me gustan mucho estos príncipe de Persia. A mí yo tenía un tío que me los daba en disco. Y ahí los jugaba. Me acuerdo, la primera vez que me dieron este fue muy triste. Yo tenía una computadora, pero no me agarraba. Y mi papá me dijo, pues vamos por una tarjeta de video. Y tardamos, no sé, una semana en ir por ella. Ni recuerdo cuál fue. Creo que una de 256 megabytes o 502. O sea, ahorita ya hay de 24 o no sé cuántos gigabytes hay. Yo estaba en megabytes. O sea, era un morrito. Tenía cuatro años. Ahorita. Eso fue hace cuánto. Unos 15 años. Unos 14 años. A la madre. Pues este juego tiene 18 años ya. Tiene mi edad. ¡Sube! Aquí tenemos que ir escalando. ¿Cómo se hace? A ver, subimos, ¿no? ¿Cómo subes? Ah, ya, 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 ya. Tenemos que impulsarnos. Aquí damos otra y subimos. Y luego volteamos. Impulsamos. ¡Listo! Ya, al principio de Persia 2 Ghost que más cariño le tengo porque no sé si fue. Entre este y el GTA 3. Mi papá los instalaba. Y aquí veremos el futuro, de lo que pasará y todo. Porque mi papá en Ares. Y luego U-Torrent me los instalaba. Y algunos sí me los compraba. Por ejemplo, el 4, el de The Trones, me los compró o me los regalaban. Yo tenía un tío que igual le gustaba mucho. Pero mi papá así en disquet tenía el Prince of Persia 1. Y el 2 ese lo compró, lo descargó. Y... O sea, son jueguitos súper viejísimos. Lo jugaba hace... No sé si mi papá lo jugaba en MC2. O lo jugaba en Windows 98 o 95. Ahí los jugaba... Luego era de madrugada y teníamos Windows XP ahí yo ya había nacido. Y creo que aquí es donde te dan la vida. No encuentro donde me dan la vida. Eso sí no recuerdo muy bien, la verdad. Pero sé que hay un lugar. Por aquí. Espero yo encontrarlo. O sea, son lugares que no te los esperas. Pero pues si ustedes vieron, no puedo subir por ahí. Ah, es ahí. Es aquí. Es, espérame. Hacia acá. Bueno, esto hay que llevárnoslo también. Creo... A ver, aquí no se puede ir. Creo que ya es aquí. Creo que aquí subes. Espérame. Creo que es así. Creo que está escondido de esta forma. Vas. Y no te tienes que meter al hoyito. Tienes que bajar. No. O es meterse al hoyito. Espérate. Espérate. No me digas eso. No me digas que ya no puedo volver a subir. Ahí está. Sí puedo subir. No. Es meterte a este hoyito. Y aquí ya escucharán esa música, ¿no? Es como así de... Te lleva como al... Santuario del Tiempo. No sé qué es. Pero, miren. Pasas aquí y... Madre mía. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ok. Llegamos aquí. No sé qué es. Pero, bueno. Pasas por aquí. Te vas normal. Aquí está preguntando si hay alguien. Dice someone else. No hay nadie, amigo. Y aquí vas y tomas como que un agua. Y sube la vida. Mira, mira. Ay. Esta te cura todo. Sida. Todas estas enfermedades te cura. Esta agua. Esta es genial. Miren, 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 miren. Madre mía. ¡Oh! ¡Oh! Y ya. Y miren la barra de vida. Incrementó, ¿no? De algo sirve. De algo servirá después. Porque, o sea, puedes incrementarlo. Madre. Puedes incrementarlo bastante. Pero, pues hay que encontrar los lugares. De este me acuerdo. Pero hay otros. ¿Vieron que hay como cuatro? Había como cuatro. Cinco. Pues no, cuatro. Cuatro. Cuatro escaleras. Para pasar. Esas cada. De cada una. Antes había un bug. Que este. Pues no lo hice. Pero, pues. Creo que sí se puede todavía. Mira. Aquí pasamos y agarramos esta madre. Para que nos aumente. No sé si para allá hay otro lugar. Creo que no. Creo que no. Creo que no. Creo que no. Ay, ven. Para acá. Aquí. No sé si hay otro lugar. Para ahí. ¿Lo aguantas? Ya. Cierra tu esta madre. No. Aquí ya no hay para ir. Bajemos de aquí. Creo que te podías pasar de escaleras. Y llegabas a otra parte del juego. Pero se trababa. Hay cosas que puedes hacer. Como caerte a un lugar. Y seguir vivo. Y se te traba el juego. Eso no está programado para eso. Oh, princesa. ¿Por qué me traes aquí? ¿Qué vamos a hacer? No es cierto. Algo sabe. Algo sabe. Aquí creo que los diálogos. Y eso no va de acuerdo a las voces. Cuando no es cinemática. Y aquí llegan los de cara abajo. Los de cara abajo. Estos son fáciles de matar. Realmente no son difíciles. Llegan a ser un poquito molestos. Pero no aquí. Que se mueren fácil. Es que sí te atacan rápido. Y así te llevas a uno. Estos no te dan arena. Es que son molestos. Porque atacan rápido. Pero aquí no les puedes hacer como que un combo. Creo que sí. Ahí está. Con eso nos lo llevamos de una. Venga, venga, venga. A la madre. Pero aquí hay agua, ¿no? Eso es agua. Eso es agua. Aquí en caso de que te atores. No creo. Que te estén matando. Te puedes ir curando. Eso es tal vez algo bueno de este juego. Que hay partes donde te puedes ir curando. Pero mira, ya los maté. O sea, no son difíciles. Me llegaron a pegar dos, tres golpes. Por aquí vamos. Tomamos agua aquí. Ya se fue. Me dejó la chava. Como entra en cualquier lado. Aguanta, aguanta. 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 Ahí está ya. Aguanta. Voy a ir por acá. ¿Hacia qué lado? ¿De dónde vengo yo? Ahí había que ir. Sí, porque del otro lado vengo yo. Ok. Aquí hay que como que ir bajando. No creo atorarme mucho realmente. Abajo sí ya hay bastantes enemigos. Pero no creo morir. Me moría mucho en... Cuando estábamos roto. Ahorita no creo. Acá es ir bajando. Pero no creo atorarme. Realmente. Ay, esto se ve hermoso. Me gusta cómo se ve esto. Es que... Me gusta... Es que, no sé. Me da tanta nostalgia ver todo esto. Ahí como se llevan con el visir. Es que se... Ay, no sé, güey. Me estoy emocionando tanto ahorita. Porque era muy... Me da mucha nostalgia. Yo siempre decía. Ay, quiero desprogramar el juego. Y irme por ahí volando. Pero no. Nunca supe. Y hasta el día de hoy, no sé. Aquí se va a caer todo. Y hacemos parkour. Qué bonito se ve este juego. O sea, realmente a mí me impresiona. Si fuera 2003 y tuviera la edad que tengo ahorita, la madre estaría... ¡Oh! Pero no, no lo estoy, ¿verdad? Ahorita hay juegos que se ven mucho mejor. Pero venga. Aquí, pues nos vamos hacia acá. Y hacia acá. Agarramos. Bajamos esto y ahí terminamos el video, ¿vale? Ahí está. Bajamos, bajamos, bajamos. Y bajamos rápido. Nos matamos a estas cosas. Ahí está, muerto. Ya, se acabó. A seguirle, a seguirle, a seguirle, a seguirle. Ahora nos vamos, creo que hacia acá. Y saltamos. Listo, listo. No quiero atorarme, morro me atoré mucho. Pero venga, venga, venga. Ahorita no me voy a atorar. Nos vamos a pasar rápido. Miren, miren. Qué rápido, qué velocidad. Por Dios. Creo que aquí tenemos que subir esta cosa. A ver, subimos. Sí, exactamente. Subimos y hacia acá. Qué bonito juego. Qué bonito juego. Qué bonito juego, en serio. Aquí luego. No. Ahí está. Me fui para atrás. Y luego se te mueve la cámara. Este es en el que la cámara se te va un poquito más. Aquí saltamos. Aguanta. Para agarrar esta cosa. Y agarramos esa. Pues para hacer más grande esta madre. Aquí nos seguimos. Y a ella no nos falta mucho. A ella no nos falta mucho realmente. Pero es que en serio. Qué bonito jugar esto de nuevo. Tenía, no sé. Lo último es que lo jugué. Este realmente sí, unos años. Tal vez tenía unos. Bench. Unos. No. Ajá. Como unos 14 años. No, 13 años. Como 14, 13. No, 14. Hace cuatro años de allá. Ya hace bastantito tiempo. Ay. Iba a lanzar. Ven para acá, pinche cucaracha. Yo así. No hace ese carabajo. No es carabajo volado. Pero digo cucaracha. Ok. Aquí agarramos esta parte. Y a ella nos falta mucho menos. Nos falta como un piso, digamos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué cosas hacen? Vengo a matarlos. Uy. Es que es una genial cuando haces. Ya me atoré. Y aquí no es simplemente bajar. No, aquí todavía te partes tu madre. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Subes acá. Y te agarras el poste. Ah, si lo haces. No se viera así, pero bueno. Ya me salió. Y aquí yo creo que tomamos... Bueno, no. Los matamos, los matamos. Como que dije 20, ¿no? Sí me los mato en dos. Mira, esto es lo que les decía. Los haces como que no sé qué cosa. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Es que estás pegando por ahí. Creo que debo llevarlos a la pared. Creo que medias lunas son para hacer ese tipo de poder. Pero es que... Ah, es que me quiero llevar a la chava. Llévatelo, llévatelo. Ya me pegó lo wey. Cuando se van regenerando y eso no podemos volver a matarnos. Tenemos que esperar a que se reteneran y eso. Y necesito llevármelos acá. Que así tú los llevas un golpe. Creo que así también te llevas a los grandes. Pero mira, no sé. Yo me acuerdo que no pasaba esto de chiquito. Me mataban siempre y aquí me los estoy llevando. Fácilísimo. Todavía no son todos. Hay más. Aquí hay que llevarnos todo lo que haya. Pero hay que agarrarlos separados. Porque no se te junten y estés... Ahí está, miren. Qué genial cuando haces eso. Me encanta. O sea, sí, sigamos matando. Perdón por matarte, pero es que... ¿Qué hago? O sea, ya sé que no... No está bien matar. Pero pues... Aquí también como que nada más hacen eso. Siempre quiso un Play 2. Nunca me lo vi. Me dieron el Play 1 y quería ver si este juego estaba, pero no. Creo que para ese tiempo ya era muy... Era mucho... Mira, es que cuando te hacen eso te pegan bastante. Te dejé, te dejé que me mataras. ¡Mierda! ¡Mata uno! Hoy tampoco me llevan ninguno de los dos. Es que esto es lo que no me gusta cuando se me juntan. Ya me van a matar. Ya me van a matar. Ya me van a matar. Ay, está tan serio. Ya me van a matar. Ya me van a matar. Cierra, cierra, cierra tus... Estas madres. Toma agua, toma agua, toma agua, toma agua, toma agua. Ya, 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 ya. Salimos, salimos, salimos. Saca la espada. Ahí está. No me dejan llevármelos. Dejan de estorbarme. Ahí está. Me llevo otro. Es que... Es que este es un problema. Te estorban tanto. Perdón, 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 perdón. Mátalos, 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 mátalos. ¿Debo llevármelos de una? A mí, a mí, ¿qué es lo haces esto? ¡Madre! Te la llevas. ¡Uy, qué bonito! Nos llevamos a esta. ¡Qué genial, qué genial, qué genial, cierra! ¡Uy! ¡Uy! Casi le pego a los dos. Esta, 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 esta está por un golpe. Ahí está. Todavía no me aparecieron los grandes. Creo que ya son los últimos. Creo que ya no hay más. No, todavía no. Tiene que... Ahí está, se completó. ¡Muertos, mi pa, muertos! Y ahora, pues, terminamos acá, amigos. Tomamos tantita agua para recuperarnos al cielo. Aquí todavía no estoy con el agua. Con el agua es en el... De Tutorones. Me confundí. Aquí, pues, ganas cuando vas a Instagram, madre, y ves el futuro. Oh, madre mía. Voy a ver el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aquí voy a andar por aquí. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a andar por ahí. Ahí como que... No es tan puzzle. Esa parte, esa parte nos vamos a aturar algo. Hay que poner ciertas lunas en las formas que van. Eso es como lo que le digo que... Ahí me puede contar de algo. Tal vez todo un gameplay. Que vamos al 10% del juego en dos videos. Bueno, amigos, denle like, suscríbanse. Recuerden que subo videos ahora todos los días de Prince of Persia. Que lo has rollado de cualquier cosa. Pero esta vez, pues, quiero acabar este modo historia del Prince of Persia. Que el siguiente video puede que sea un poco más largo. 40 minutos, tal vez. Porque viene un puzzle de poner como ciertas... Puede que se vea un video. O no, tal vez se lo haga. Porque yo me acuerdo que lo hacía de pequeño. Lo hacía solo. El que sí tenía que ver un video era el de los espejos. Pero ese te falta como unos 3 videos. Y realmente sí... Ese puede costar. Es lo que más costa del Prince of Persia de este. Los puzzles. Que hay que ponerla en ciertos lugares. Tienes que ir bajando, atinarles. Y que todo esté alineado. Creo que sí lo puedo hacer con mi mente de ahorita. Bueno, amigos, nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!